Darles la información a los medios de comunicación, sino también a la comunidad de todas las actividades que se realizan en el Gobierno de la Provincia. Ese saludo extensivo, por supuesto, a todos los queridos compañeros de trabajo de los distintos ministerios con los que también día a día trabajamos en forma conjunta. En primer lugar, agradecer también al jurado, al representante de los fotógrafos, Carlos Ignacio Vargas, al representante del sindicato de prensa, Miriam Pérez, al representante de los periodistas, Darío Avalay, de la Universidad Nacional de San Juan, Luciana Coria, de los camarógrafos, Luis Alberto Galetti, y a mi compañero de trabajo, por mi información pública, Miguel Montenegro. Hay que resaltar que este año se han presentado 133 participantes, con un total de trabajos de 178, por periodismo escrito 38 trabajos, por radial 16, por televisivo 26, fotografía 31, periodismo digital 44, infografía 9 y de camarógrafos 14 trabajos. De este total de 178 trabajos, han sido premiados un total de 45 profesionales, que les pido encarecidamente que luego que sepan quiénes son los que han sido premiados en esta oportunidad, acerquen una fotocopia de su documento nacional de identidad por la Subsecretaría de Información Pública. Escuchábamos al comienzo el saludo del señor Gobernador, donde hacía referencia a la democracia, y todos sabemos que los medios de comunicación, y por ejemplo quienes trabajan en los medios de comunicación, son un pilar fundamental de la democracia. Como pilar fundamental de la democracia, lo más valorable es el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión. Y en ese sentido, y todos sabemos que actualmente a través de las redes sociales, nos llegan infinidad de información, infinidad de situaciones, que muchas veces no son ciertas. Y por eso es que me permito pedirles encarecidamente que si bien la libertad de expresión es lo fundamental y lo que sobresale en el periodismo, que chequeemos con mayor profundidad aquellas informaciones que nos llegan a través de las redes sociales. Entonces agreguemos una palabra a la libertad de expresión y pongamos libertad y responsabilidad de expresión y de información. Si hablamos de democracia, creo que es conveniente, y lo hemos charlado con el señor Gobernador, y ponemos a disposición de los representantes de cada uno de los sindicatos que nuclea las distintas tareas que se llevan a cabo en los medios de comunicación, la posibilidad de adecuar la norma que regula el premio, en el cual hoy se van a conocer los ganadores. Y cuando digo adecuarla, es invitar no solamente a los representantes de los sindicatos, sino también a todos aquellos que quieran hacer aportes para adecuarla a la actualidad que vivimos. Si bien esta norma fue modificada por última vez hace unos años atrás, si no me equivoco, en el 2007, obviamente que la actualidad de los medios de comunicación nos indica, y la situación de cada uno de los trabajadores nos indica que puede llegar a ser modificada y actualizada. Así que lo dejo en manos de ustedes para que, si les interesa, si les parece bien, y que podamos llevar este trabajo adelante, obviamente están las puertas abiertas. Reitero mi agradecimiento por la labor que desempeñan día a día, por la enorme tarea que tienen, por la responsabilidad con la que efectúan su trabajo. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Gracias.